No, ni pa' tanto, bueno, después de que me deje el canto, yo voy a toa contra cualquier santo, asalto cuatro bancos y me tiro liga blanco. A veces me tranco, pero aunque me quede manco, le guayo el calaco en su pantaloncito blanco, en el cual se le brota la pandorca abusadora, después que la cría la horca, la tiene a dieta, pero como quiera está gorda, no come maíz, pero le encanta la mazonga, si se prende en fuego hay que pegarle la manguera, seguimos la fichajera. Chulipurin Kung Fly, abro la boca y mi lengua se cae, ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi maíz. Ojalá, 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 ojalá y que tú seas mi maíz. Ojalá, 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 ojalá y que tú seas mi maíz. Tampajo, chodi, what you gonna do, a mojar el palixtro, pensar, zarraú. A mojarte los dejitos en baby foot, ey, no me patees que esto no es kung fu. Esa diablo está loca, taquetilla, campeona, como la mujer maravilla, bebé acetona con pasoa y agua maravilla, como yo si fumo en chules, hablo hasta la colilla, me tiene sudando frío como en fiebre amarilla, si Dani la pilla, la monta en la carretilla, el ponco, él le brilla, me guaya, le guilla, me chupa todo el voltaje y se me... Jolo. ¡Calle 13! ¡Calle! 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 Es el reggaetón de la villajera Lámate al corillo pa' que sientan Todos los maleantes con su prenda La mujer que... ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! 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 El más grande poder es el de aquel Que camina con no y con la bendición de él Del nazareno que me cuida papá yo no hablo mentira Van a sufrir todos los que se viran Si no te retiras debo a derretir en la cabina Te llevo secuestro de una tarima Suponoces el clima Mi música anestesia de morfina DJ G4L sonando por las cuatro esquinas Suena disciplina cuando ataco Es la fina soy el caco Metiéndole bellaco Vamos a poner las cosas claras Hay que entrar los pistolazos a todos los dobles caras Las voces del bajo panty Así que mojas de bellaca que el perreo aquí esté gratis Luces de tu cuerpo la corriente si lo toco Bárralo no para de venirse si la toco Ellos ven que hay que lo nadar en ese toco Tú tienes la navidad esa Más ideal, no pares bellaquear Al igual que yo sé que te gusta chingar Nymphomaniaca, enferma sexual Voy a hacerte un facial en un viaje espacial Y ese culo no cabe en ese majón Todas una mamacita, su cuerpo es un bombón Si yo la pillo, la azoto sin perdón A mí dime lo que quieres pa' ponerme dulzón Yo sé que eres tremenda y te voy a saborear cuando te Después no quiero que te me sorprenda Toma pa' que aprenda Toma pa' que te encienda Que le voy a pegar fuego a la vivienda A ver si te toco fumando me pongo loco Ahora que tú vas a sentir la presión Hey, dime si vaya así Y mueve si mueve así que cuando tú lo pongas ahí Sabes que te lo voy a partir Comenzando Abran el camino, Ñengo viene disparando La Real G4L en el mundo está controlando Hay muchos huele bichos que en verdad se van hablando ¿Qué está pasando? Yo estoy en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en su brazo como quiera Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en su brazo como quiera Que pecha, camina esa muchacha cuando habla más de nuda Como dice que Que pecha, camina esa muchacha othirds Ella le gusta que te den turi se la coman Ella le gusta que te den turi se la coman ¡Qué? Ella le gusta que se la coman Ella le gusta que te den turi se la coman Y es que yo quiero la combi completa ¿Qué chucha? Q1, Z ¡Aquí está! ¡Aquí está! Que este pueblo hoy está pasando ¡Criminalidad! Fuertes drogadicciones Sólo tu mano, Señor Nos puede ayudar Don, 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 don Para vacilar yo no me siento ready Porque me hace mal pa' mi hermano Luís Ya no quiero rock, discoteca, ni party Tal vez si me quité No me siento ready, ready, ready No me siento ready, pa' mi no pa' mi Tranqui, vuelve otra vez a canarre Pues tú sabes que pa' el 40 yo no me iba a quedarre Todo el mundo me preguntaba si yo iba a canarre Pues aquí ya me tienes junto al playero, mano Veo todo en mi área, mira que sigue muy mal Y la muerte sigue subiendo, mira, en mi me bajaré Y lo que pasa son las personas que por su mala malla Por causa verde, si no la muerte lo vio Ponem, ponem, ponem Compáreme, compáreme, compáreme Ve yare Ponem, ponem, ponem Ven, 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 ven Ponem, 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 ponem Escucha el dembo como suena el timbal Ella baila en Puerto Riqui, disfruta en Panamá Escucha el dembo como suena el timbal Tú deseas Rubén Sanz por sentir original Es tuyo como un plato, este es mi tiempo La gina siempre grita cuando escucha mi voz Es tuyo como un plato, este es mi tiempo La gina siempre grita cuando escucha mi voz La gina siempre grita cuando escucha mi voz Ella me pregunta y me voy a redotar Y es que es un hombre ni de mi cuello a mujer No me lo lo canta en mi pirata No sé, no me lo lo canta en mi pirata No sé, no me lo he visto No sé, no te la pita, se que me divertí No sé, no cuarenta, tú no tienes elegir No es que a muy loca de cuarenta y le morir No sé, no sé, pero pues ya se me diste ל nerdo Sí, alemán 200 Non sé No sé Nice Estad 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 ¡SUSCRIBETE! Y hacerte el amor Déjame tocar Tu cuerpo está pidiéndolo Tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Deja pegarme si me lo permites Cree en mí, no te limites En él no puede ser que te exites Ven, baila conmigo, yo hago que lubriques Si tú quieres, yo quiero y me atrevo Si yo quiero, tú quieres y te atreves Tú sabes que por ti me muero Gente que yo aquí te espero Tú y yo solos en mi cuarto En una esquina haciéndonos canto Se siente fuera de control Te quiero hasta que salga el sol Tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Me desespero si no estás aquí Me desespero si no estás aquí Su fuente de energía Cautiva a mis sensores O soy quien la controle Como baila incendia Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Se agrada dispara Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Los movimientos de la mujer piónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche está perdida Su situación seductiva calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Sí, ahí está listo Y ahí está listo Y ahí está listo Tiene que ir, y ahí está listo Tiene que ir, y ahí está listo San Francisco Y ahí está listo Tú sabes, mami ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.